El sábado anterior, funcionarios del Departamento de Control Vial de la Municipalidad de Pérez Celedón realizaron los trabajos de demarcación horizontal en la zona frente al Hospital Escalante Pradilla. Esto en cumplimiento a las recomendaciones que envió la Defensoría de los Habitantes acerca del caos vial del sector y que, por cierto, lo dimos a conocer en SNS subnoticias la semana anterior. El documento fue enviado al alcalde Jeffrey Montoya y a la Coordinadora Regional del Consejo de Transporte Público, Gerardina Sandí. Entre las recomendaciones al Ayuntamiento está en la demarcación horizontal y vertical y darle seguimiento a la solicitud realizada por la Municipalidad para valorar la reubicación de las paradas de autobuses y taxis. Estamos respondiendo a la Defensoría de los Habitantes sobre, están pidiendo demarcaciones en los accesos al hospital, entonces estamos en las demarcaciones verticales, horizontales, perdón, en las zonas permitidas y zonas prohibidas, entre las recomendaciones que se le dieron por parte de la Alcaldía. Y también, bueno, es uno de los primeros puntos que se hicieron, las demarcaciones. Hay más puntos a cumplir, que es como la coordinación con Policía de Tránsito para el control de este acceso y reuniones con la gente del MOP para lo que es analizar sobre el paso del transporte público, sería en este caso. Esos trabajos se hicieron en las siguientes zonas. Sería desde la avenida 10 hasta la avenida 14, sobre la calle 1, que es esta que tenemos aquí, y la avenida 12, que sería la calle 0 a la calle 1. Esta es una zona permitida aquí en la avenida 12 y sobre la calle 1, desde la avenida 10 a la 14, hay unos espacios permitidos también, algunos puntos de parada de taxi, la parada de bus y sí es zona prohibida en la entrada al hospital. En el municipio tomaron la decisión de hacer los trabajos el fin de semana, porque hay menos tránsito vial por la zona. Coordinamos rápido para atender, porque sí somos conscientes de que se necesita el trabajo, que es importante hacerlo, entonces, y el tiempo nos está permitiendo hacerlo hoy. Y vemos también el tema de demarcación en el caso de las zonas para personas con discapacidad. Sí, se están demarcando los espacios respectivos, en este caso en la avenida 12 ya tenemos el rótulo ahí y entonces se demarca con pintura también, es importante siempre el espacio de la ley 7600 y pedirle a la gente también que lo respete. Cabe indicar que en el caso del Consejo de Transporte Público se recomendó valorar la reubicación de las paradas de buses y taxis en la zona aledaña al hospital. También una reforma al reglamento para la operación y funcionamiento de las áreas de estacionamiento autorizado para que la Municipalidad de Pérez Celedón pueda ejercer el control vehicular en ese sector y mantener informados a los habitantes y a la Junta de Salud del Hospital sobre los avantes para solventar este tema.